Buenos días tengan todos bienvenidos al despertador hoy mitad de semana despedimos el último miércoles del noveno mes del año 28 de septiembre con un tránsito ocupado y la John F. Kennedy desde aquí desde los estudios de noticias S.I.N. el despertador estamos viendo la ciudad muy congestionada miren la Kennedy es una muestra y pudiera complicarse la situación porque sobre todo el día de hoy en la parte sur del país desde el sureste hasta el suroeste se prevé que va a caer agua en el día de hoy hay una vaguada que todavía sigue incidiendo en el país y esa vaguada va a provocar aguaceros locales con tormentas eléctricas en toda la parte sur incluyendo el gran santo domingo obviamente todos sabemos que estamos en la parte sur y va completita a la isla o nuestro pedazo de isla desde el este hasta el oeste así que por favor traten de protegerse en el día de hoy salir con sus paraguas en mano hoy es el día nacional del biólogo felicidades para todos los biólogos yo me imagino que en el jardín botánico hoy la rumba es grande porque para aquellos que estudian la especie animal y digital a profundidad es un gran día hoy se celebra a nivel nacional el día del biólogo a todos esos profesionales muchas felicidades no sé cómo olvidé ayer el día de la biblia el libro más leído del mundo lo olvidé ayer así es aunque tuvimos contenido parecido y que tenía ese como que ese color temático con relación al cristianismo ayer en la segunda hora sin embargo olvidé mencionarlo en la primera hora pero hoy es un día con muchas conmemoraciones es el día mundial contra la rabia de hecho en la segunda hora vamos a tener orientación con relación a este mar la rabia a este mar la rabia no solo los perros a veces la gente cree que solo los perros pueden transmitir rabia y no hoy es el día internacional del derecho universal a la información con eso que nos alimentamos nosotros los periodistas hoy es el día internacional y que también podemos ver de velar de muchísimos casos que no todo el mundo tiene el tiempo de vulgar en esos papeles sobre todo los casos públicos hoy es el día mundial de las noticias además de lo que vivimos nosotros los periodistas día de la acción global por el acceso el acceso al aborto legal y seguro eso es un tema controversial de hecho hoy vamos a hablar de eso ampliamente día mundial de la leche escolar y del síndrome de Arnold Schiari esos son los días que se conmemoran hoy 28 de septiembre buenos días muy buenas rosa y muy buenas a la tele audiencia que cada día tenemos la fortuna de que estén ahí acompañándonos para compartir con nosotros toda esta información que cada día preparamos para todos ustedes rosa y efectivamente con motivo del día internacional de la información es un día que es bueno tomarlo en consideración porque es uno de esos elementos para decirlo de alguna manera que cada día fortalecen los sistemas democráticos como los que vivimos en la república dominicana es decir es sumamente importante ese derecho a la información y a que todos ustedes tengan derecho a estar bien informados y a que todos nosotros que estamos de este lado tengamos derecho al acceso a la información sí sobre todo de la administración de los recursos públicos de las ejecutorias oficiales eso es importante además el mundo ha cambiado bastante la información antes era privilegiada ya no ya el mundo exige esa apertura total y más si se trata de instituciones públicas porque en todos los sentidos naturalmente se ha dado esa apertura y ese libre acceso vámonos de inmediato con el capitán urtecho muchos temas que comentar en el día de hoy hay un incendio en estos momentos frente al club san carlo vamos a conectar en unos minutos con nuestra compañera jacy capellán pero también tenemos imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en florida señores esperan marejadas catastróficas en esa demarcación y es que ian luego de dejar a cuba oscuro completamente con cientos de miles de evacuaciones también amenaza fuertemente casi convirtiéndose en categoría 5 a la florida ese y muchos otros temas tenemos que tratar en el día de hoy ayer estuvo la cámara de diputados que se picó y se extendió con diversos temas también están en el menú informativo que vamos a servir para ustedes iniciamos la entradita es nuestro querido capitán urtecho en sin tapón capi buenos días muy buenos días rosa muy buenos días diógenes vamos de inmediato al tránsito hoy tenemos fuertes congestionamientos y el tránsito está retrasado en un 62 por ciento de las vías por supuesto el incendio es un almacén que está incendiado desde más temprano en la padre miguel con emilio prudón esto es frente al club san carlos en el sector del san carlos el tránsito no está complicando la avenida méxico porque es un poco más hacia el sur de esta referida vía tenemos un accidente desde más temprano en la autopista las américas próximo al parque nacional los tres ojos en dirección boca chica santo domingo hay una persona fallecida en el lugar otro accidente en la avenida monumental próxima a su llegada a la república de colombia en dirección hacia la autopista duarte y un vehículo variado en el elevado de la John F. Kennedy con Núñez de Cáceres en dirección hacia la avenida Abraham Lincoln tenemos retrasos de importancia en la John F. Kennedy con veintinueve minutos siendo más intenso desde el kilómetro nueve hasta la López de Vega pero en los carriles del tránsito local al principio veíamos las imágenes que estaban fluyendo pero estos son los carriles tráfico expreso los del tránsito local están fluyendo a bastante lento dirección hacia el este la veintisiete de febrero también tienen retrasos de importancia con cincuenta y dos minutos en dirección hacia la Leopoldo Navarro en Santo Domingo Norte la avenida Hermanas Mirabal retrasada veintinueve minutos la Jacoba Gruta retrasada veintisiete minutos siendo más intensa a su llegada a la avenida República de Colombia en Santo Domingo Oeste la prolongación veintisiete de febrero con un tapón que inicia en la avenida Las Palmas y se enciende hasta la Isabela Yar la Luperón en ese momento con tránsito despejado con dieciocho minutos como habitual la Núñez de Cáceres veinticuatro minutos en dirección hacia el norte y también tenemos retrasos de importancia la avenida Brown Lincoln con veinticinco minutos en la intersección de la veintisiete de febrero la ciudad de Santiago por supuesto con tapón la subida al puente Hermanos Pastiño y la intersección de la circunvalación sur con Salvador Estrellas de la autopista Duarte está sin tapón al igual que la avenida Las Carreras esto es lo que tenemos volvemos con ustedes al estudio. Gracias Capi querido por supuesto que el tema del incendio debemos profundizar lo está ocurriendo frente al Club San Carlos tenemos en vivo a nuestra compañera Jaycee Capellán para que de inmediato nos amplíe esta información. Buen día Jaycee. Jaycee, buenos días. Gracias así es aquí nos encontramos específicamente detrás del Club San Carlos donde ven ustedes aquí un almacén de juguetes de plásticos y papel se incendió a partir de las tres y media cuatro de la madrugada de acuerdo con los residentes aquí vamos caminando a ver si podemos conversar con el jefe del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional que se encuentra aquí dirigiendo el trabajo que realizan los bomberos. Buenos días señor José Luis estamos en vivo para el despertador queremos saber qué tanto se ha sofocado ya este fuego y si ya se ha podido determinar de manera parcial las causas que lo provocaron. Bueno fíjense a eso de las cuatro y media de la mañana nos fue muy informado de que había un incendio aquí en esta ubicación inmediatamente enviamos varias unidades estamos trabajando tenemos un incendio confinado ya se incendiaron el primero y el segundo nivel es un almacén de nos dicen que venden comida animal muchas cajas mucho cartón mucho papel ya el incendio lo tenemos ubicado en un punto donde estamos ya controlándolo definitivamente para luego comenzar la fase de investigación Ya en estimación en sentido general qué porcentaje se haya podido sofocar Ya tenemos un 70% ya tenemos un 70% en la parte que nos queda es la parte del segundo nivel donde hay muchos materiales como cartón plástico según nos informan los propietarios y en eso estamos ya en un par de horas ya estamos vamos a estar contribuyendo mediante esta actividad. Muchas gracias ahí ya escucharon ustedes ahí ven ustedes los materiales que pudieron trataron de salvar y que muchos de ellos verdad ven ustedes ahí como están quemados aparentemente ahí vemos plástico vemos papel vemos cartón y como ya dijo el jefe del cuerpo de bomberos del distrito nacional ya el fuego está sofocado en un 70% y aquí realmente en esa zona que nos encontramos lo que más afecta es la humareda que está saliendo desde el segundo piso básicamente que es donde dijo el general que están tratando de sofocar el fuego en esa parte ya cuando concluyan el trabajo para sofocar el fuego ellos van a comenzar a hacer las experticias para determinar qué provocó el incendio por el momento es todo lo que tengo nosotros no vamos a mantener aquí hasta tanto verdad concluya este terminen de sofocar el fuego ya en un 100% cuando también tener las imágenes cuando ellos comiencen a hacer las experticias necesarias para determinar qué produjo este incendio por el momento es todo vuelvo al estudio muchas gracias vamos a estar al pendiente ese plástico se convierte en una especie de combustible dióquenes amigos televidentes pero gracias a Dios no hay víctimas que lamentar en este siniestro recuerden que hoy es miércoles de desahogo aquí en el despertador que también a través del 809-960-2636 ustedes más adelante van a poder participar de esta conversación desahogarse elevar su voz no importa cuál sea el tema siempre que lo hagan con respeto aquí nosotros nos conversamos nos convertiremos en sus bocinas para elevar sus voces nos vamos a Estados Unidos porque la Florida está perdiendo degradando sus condiciones climáticas en estos precisos momentos y de manera rápida a medidas que se va acercando el huracán Ian a ese territorio nacional hablamos de que los pronósticos son desalentadores para esta demarcación para este estado debido a que casi es categoría 5 y se hablan y se espera que por ejemplo en el caso de las marejadas sean catastróficas de hasta 4,8 metros diógenes wow insólito las personas han sido evacuadas de las zonas más vulnerables este huracán se está fortaleciendo camino a la Florida dejó a Cuba devastado con decenas de miles de evacuaciones hay estaciones meteorológicas que están dando el seguimiento total a la trayectoria y por supuesto que nosotros todas las informaciones la vamos a tener esas son imágenes en vivo de la Florida ese es el mar todavía no ha llegado el huracán y ya se siente que está bastante activo ojalá y todos los dominicanos y de cualquier parte del mundo que se encuentren en ese estado tomen las medidas pertinentes para evitar desgracias en Puerto Rico Fiona dejó 21 muertos y apenas nos acabamos de dar cuenta se ha ido elevando el número de víctimas de Fiona en Puerto Rico y en el caso de la Florida Rosa hay que esperar que las autoridades puedan minimizar los daños que pueda provocar y han en este territorio de hecho hay una comunidad de dominicanos bastante amplia en este estado incluyendo familiares míos incluyendo mi hija que vive en el estado de la Florida y espero que no haya mayores inconvenientes con Ian y se espera que hoy toque el ojo que amenaza con bastante seriedad en el día de hoy si hoy el ojo se supone que va a tocar la parte central de la Florida según los pronósticos nosotros vamos a estar atentos por supuesto informándoles a los que como odiógenes tienen familiares en la Florida y a los que también están en la Florida y se informan con nosotros para que sepan también qué hacer hay algo que no fue un huracán pero sí como que están arrasando de lado y lado estos dimes y diretes entre el Ministerio de Educación su ministro y un grupo de diputados que fue a ese ministerio y que acusa al ministro de haberlo votado de su oficina ustedes van a ser el jurado tras la pausa vamos a presentar el video de lo que realmente ocurrió en ese encuentro de las actitudes de una parte y de la otra y también lo que se dijo ayer en la sesión de la Cámara de Diputados y lo que posteriormente dijo la institución educativa vámonos a una pausa ya volvemos ¡Gracias! Gracias.